Las fiestas en honor a Santa María Magdalena en Jico comenzaron desde inicio del mes de julio, cuadrillas de danzantes y rituales, además de ofrenda a la vestimenta a la patrona del pueblo mágico. El sábado 6 de julio hubo velada para despedir a los encargados de recoger la flor para el arco y el domingo 7 danzas para recibirlos, explicó Ranulfo Suárez Morales, habitante de Jico. Desde el primero hasta el último día del mes y son muy religiosas, en el tema católico es muy bonito, donde existe lo que son los rituales ante las ofrendas de cada ciudadano de distintas formas y hoy es una fecha muy importante, sábado por la noche salieron los ciudadanos hombres de Jico a recolectar la flor de cucharilla, que esa flor sale en el estado de Puebla y hoy domingo llegan a Jico para elaborar un arco floral que sería puesto el 20 de julio en la fachada de la iglesia. de Santa María Magdalena, que es nuestra patrona. Las festividades de la patrona de los jiqueños comprende una serie de preparativos que van desde recolección de flor, bejuco, donación de vestidos para María Magdalena. La fiesta es todo el mes de julio. Tenemos una ofrenda de tapete de acerrín que es el día 19 de julio, desde las 4 de la mañana empiezan a elaborarlo y hasta las 12 de la noche es cuando pasa la provisión, 10 a 12 de la noche pasa la provisión sobre el tapete. En el 20 es el arco floral, 21 hay una provisión de arrieros y vaqueros y el día 22 hay una suelta de toros que es una capea actualmente. A su vez, Miguel Izaguirre, oriundo de Jico y cuya familia también es partícipe de estas fiestas, desde hace varios años explicó que los pobladores son hospitalarios. Lleva, es todo un proceso porque hay muchos comités, está el comité de la flor, está el comité de los tapetes, comité de la jiqueñada o capea, le cambiaron, antes se llamaba jiqueñada, pero es todo el mes. Además, Jico siempre se ha destacado por ser hospitalario, la gente siempre que llega, siempre se le atiende bien, entonces por eso es que todo el que viene regresa. Nora Hernández, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.